Chiqui, 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 ah ¿Tú creías que lo habría visto yo? Soy el chulo de los chulos con mi son No vanda ese culo para aquí bombón Pero ese es el post, yo soy el post Ni es un pájaro, ni es un avión Mi misión es que ustedes lo son Ni es un pájaro, ni es un avión Al hierometrán ya te apara con sus ojos Son bandana, hoy y mañana Son de fondo, millas de Indiana Soy una homer en tu rima plana Agárrate o te saco de la mediana Y no me vengas de Buenas a Marizana Lloviendo tu cese en Copacatuana Son toneladas, tu rima lupiana Son reano de aparición mariana Son de altura, tu rima enana 24 horas, 7 días de semana Recupérame, vacaciones santillana Soy el mejor cliente de tu rafilana Son revueltas como Che Guevara Un saludo a toda esa gente en Barna Traga mi son, alivia tu almorrana Agárra mi banana, vámonos pa' Punta Cana ¿Tú creías que lo habría visto? No, soy el chulo de los chulos con mi son Mueveme ese culo para aquí bombón Veo ese, ese boss, soy el boss Es un pájaro, no es un avión Mis misión, es frustración No es un pájaro, no es un avión Aguero me traía, te apara con mi son Soy el hombre que tú son profana Mente sana, para ti mi pana Son en sangre, son katana Son de los dientes, como capatona Mundo frío, costelo en llamas Son sediento, costelo en mana Agarro mi como guitarra sentrana Son elegantes, como de Che Guevara Templo maldito, yo son Jones y Diana Quemo el circuito, tú, aparte Ivana Tú pierdes, pero hace punto gana Llegó el flaco, que más llana Son visión, me clavo en tu retina Gaddafi rock, quema la pretina Son adicto, como la cocaína Son sobrevivo, no esperes propinas Son de los dientes, como la cocaína Estoy con quien me quiere, loco Tú no me quieres ¿Me llegas a chupar a tú mismo? Tú soy hater, chúpala a tu mía Este sendero, tú sabes que no es liso Dejo mi sangre al entrar en tu piso More money, ayúdame, lo necesito Te dejo como a chiquito, es chocisto Hey girls Hey yo Yeah, yeah, yeah